¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Lo ven aquí en la descripción. Es un mini haul de cosas de arte y la verdad quería compartirlo con ustedes porque estoy muy emocionada y quiero probarlo todo. Algunas cosas ya no me pude aguantar y ya las probé, pero espero que no se molesten y espero que les guste y les sirva esta pequeña haul reseña de estos productos para que a ustedes, si les interesa en un futuro, puedan comprarlo. De hecho, yo estos productos, bueno, algunos, yo ya había visto videos y quería comprarlos. Por si no saben, se los recuerdo, tengo mi página que se llama Mac Petit, que es para macetitas hechas a mano. Les voy a enseñar una. Y estas son flores hechas totalmente de papel. Me encanta, esta es mi favorita. Y la verdad es que son muy económicas y bueno, no quería perder la oportunidad de decirles que estamos dando las entregas personales estas macetitas por si les gusta y la verdad es que están súper económicas y accesibles para cualquier persona. Pero bueno, vamos a empezar con este haul y ya les dejo de promocionar mi nueva actividad. Bueno, a la primer tienda de miso fui a comprarme 10 plumoncitos de cinta acrílica. Algunos, discúlpenme, pero ya los abrí porque me moría de ganas de probarlos. Son estos. Los colores, así como se ven, son hermosos. Me encantaron todos. Pero les voy a hacer un ejemplo de cómo pintan. Bueno, aquí tenemos este primero y estos son de los que ya había utilizado. Como pueden ver, pinta como está su empaque de un azul. Pero es que no les puedo explicar la manera en que se desliza el color súper bien. No he tenido problemas. Pero vean nada más los colores tan intensos y potentes. Están súper padres. Y miren, este me esperé para abrirlo con ustedes. Este es nuevecito y así se ve la punta. Y lo que vamos a hacer es agitar el plumón y después apachurrar la punta que se sume. Y se va bajando poco a poco el producto para ahora sí pintar. Y eso voy a hacer con estos tres que siguen. En este caso tengo este amarillo. Y por acá tengo a este verde que también está nuevecito y no lo he probado. Y así de fácil son de usarse. La verdad es que siento que hice una buena inversión. No se me hicieron tan caros. Y seca rapidísimo. La verdad es que pintan súper bien. La tinta es impresionante. Creo que lo único que no pigmenta tan bien es el color verde clarito. La segunda tienda a la cual yo entré es la de Waldos. Entonces aquí también venden muchas cosas muy económicas. Y quise darme una vuelta para ver si vendían cosas de arte, pinturitas así súper básicas, económicas. Entonces solamente me llevé dos cosas que me gustaron. Que son estas acuarelas. Este set de acuarelas. De 22 piezas. Trae su pincel, pero a mí no me gustan estos pinceles. Se me hacen muchas fitas. Entonces, bueno. El punto es de las acuarelas. Por el momento se ven bonitos los colores, como pueden ver. Y estos me costaron 29 pesos. La verdad es que está a un buen precio. Entonces, la siguiente cosa que encontré son estas esponjitas especiales. Que ya desde cuando había querido unas de estas. Hay unos cuatro brochitas de estas. Y me costaron igual 29 pesos. La siguiente cosa no tiene que ver con arte, pero lo vi. Y es este panel que me costó 29 pesos en total. Igual. Y es para Día de Muertos. Y este ya lo verán en el próximo video. Para Halloween o Día de Muertos. Y en total por estos productos me salió en 89 pesos. Bueno, ahora sí los productos que he estado esperando. Que hay unos que no he abierto porque fui a la tienda de Ofisipos. La primera cosa que compré son estos plumones de la marca Sharpie. Pero estos son de doble vista. ¿Ya vieron? Me costaron 85. Otro de los plumones que también me compré es este de color negro. Y este está súper bien porque dice que es ultra fino. Y me costó 19 pesos. Bueno, aquí estos plumones no hay más reseña. Algunos ya los conocerán y la verdad son de mis favoritos. El único inconveniente que le veo es que se traspasa demasiado en las hojas. Si no es un buen papel que resista estos plumones. Pero lo demás es que pintan súper bien y las puntas finas me encantaron. La siguiente cosa son estos colores. Se borran. O sea, ¿pueden creerlo? Cada uno trae su gomita. Como pueden ver, miren, es como un lápiz. Se me hizo súper práctico. La verdad es que estos colores son increíbles. Pero el único inconveniente es que siento que pintan como crayones. Y hay que marcarlos o presionarlos muy fuerte para que se intensifique mucho su color. Lo único bueno es que sí realmente se borran con facilidad. Lo último, algo que quería enseñarles es este pincel. Desde cuando lo quería comprar. Pero casualmente se me cruzó en el camino y fue como que me llamaba así. Ay, me decía, cómprame. Y yo así de, ay, aquí está. Está en 100 pesos. 99, pero pues son 100 pesos, ¿no? Bueno. Y es este especial. Lo que hace esta cosita es que le ponemos agua en este contenedor. Y vamos pintando con este y así súper, o sea, no puedo creerlo. Y miren, así se abre esta cosita. Y le vamos a poner nuestra agüita. Y lo sellamos. O sea, lo apachurramos y vean, va saliendo el agüita. Y ya vas agarrando sin necesidad de desperdiciar tanta agua. Por todos estos fueron 285. Bueno, aquí tenemos la prueba del pincel con las acuarelas. Y lo que vamos a hacer es presionarlo poco a poquito para que salga el agua y se puedan mojar las pinturas. Y como vieron, las acuarelas pintan súper bien. Nada más que no como un color mate como a mí me gusta. Estas pintan como un poco más chicloso. Bueno, esta fue una compra de último minuto que la hice en Sam's Club. Y encontré este paquete impresionante de Sharpie. De plumones gruesos y trae de punta fina también. O sea, yo quedé impactada. Por eso es que no tiene audio ni introducción esta parte. Porque fue ya al final que estaba grabando el video y quise compartirlo. Porque de verdad estoy muy emocionada. Trae bastante variedad de colores y me encantaron. Y aparte que trae unos dibujitos para hacer. Es que no se me hizo tan caro. Creo que costó como 255 más o menos. Habían de comprar así paquetitos de Sharpie. Como en estos paquetes especiales que vienen. Porque si los compras individuales salen mucho más caros. Bueno, llegamos al final de nuestro video. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que tengo todas mis redes sociales. Como son Facebook, Instagram, WeHeartIt. Chisísimo. Y obviamente mi canal de YouTube. Y suscribirte aquí en esta parte. Donde sale mi cara. Espero verlos para el próximo video. Y bye. Bye.